Por tu amor Me estoy volviendo loco Y solo me das puras promesas No aguanto más No sé qué voy a hacer sin ti Te miro Hablar con tus amigos Ni siquiera volteas a verme Dime ya Para no estar sufriendo más Ya no mientas más Y dime si me quieres Ya no juegues más Con todo lo que siento Por favor Dame tu amor Es tu caminar Lo que me vuelve loco Tu forma de bailar Me enciende poco a poco Dame ya Tu amor Por tu amor Me estoy volviendo loco Y solo me das puras promesas No aguanto más No sé qué voy a hacer sin ti Te miro Hablar con tus amigos Ni siquiera volteas a verme Dime ya Para no estar sufriendo más Por tu amor Me estoy volviendo loco Y solo me das puras promesas No aguanto más No sé qué voy a hacer sin ti Te miro Hablar con tus amigos Ni siquiera volteas a verme Dime ya Para no estar sufriendo más Teno Tenorio